Tarda mucho, lo primero que tiene que hacer es, mientras no sesione la comisión permanente aquí en el Estado, pues todavía no le puedo decir nada. Una vez que sesione, bueno, pues ya lo que sigue es que mandan las propuestas a la Comisión Ejecutiva Nacional y allá se nos lo tienen que aprobar o no aprobar. Que te echan el canelo, ¿no? Bueno, eso lo dije de broma, la verdad que yo soy muy respetuoso. Fue una broma que... ¿Por qué te echan el canelo? Sí, no, fue una broma. Pero... ¿Estás listo? ¿Te sientes listo para cualquier candidato? Sí, nos sentimos bien, nos sentimos bien. Contentos, a gusto de volver a obtener cuando más mejorita la oportunidad de estar en esta instancia y si Dios quiere, bueno, y así es lo decir, el partido está en la siguiente etapa. Las bases están bien asentadas entonces. Sí.